Es casi como volver a los mosqueteros este momento, es que estamos al aire, estamos todos en el mismo barco La última vez que escuché eso me da miedo ¿Podemos hacer más fácil? Juan Leirado, vivían a puerta, vivían a puerta, Juan Leirado, un enemigo del pueblo Nosotros hemos tomado este momento del programa, el señor ha sido despedido No, que tengo un uva, tengo un uva ¿Tenés un uva? Vos confiaste Como Mirta, como Mirta, yo confié Y Dios no te ayudo Bueno, ¿qué se va a hacer? Como dicen Dios, vos confías, Dios te ayuda Bueno, no, escuchame, ya que estamos en el colectivo de gira, hablemos de la gira No es la primera vez, digo, que llega un enemigo del pueblo a la ciudad de Rosario ¿Cuándo vinieron, el año pasado fue? Sí, el año pasado Ya se hablaba del éxito, hicieron temporada, se trajeron los premios que se les ocurran Y ahora vuelven y es la despedida Y sí, hay que despedir Pero digo despedida, despedida Pero venimos recontentos, empezamos acá en Rosario, empezamos la gira Estuvimos en Mar del Plata, bueno, estuvimos en Buenos Aires, nos fue muy bien Y ahora vamos a estar mañana y pasado acá en el círculo, ese maravilloso teatro Así que estamos re felices de volver a estar arriba del escenario con esta obra magnífica Que nos ha dado tanta satisfacción Digo, que está bueno, pero asusta ¿Cuántos años tiene la obra cuando hace que la escribieron? De 1884 Y de 1884 hasta ahora es como si la hubieran escrito la semana pasada Y bueno, pero eso es un clásico, ¿no? Los clásicos se mantienen en el tiempo porque la problemática, lo que plantean se mantiene en el tiempo Y bueno, y esto, la humanidad no ha evolucionado mucho No ha cambiado mucho y es un tema universal Entonces es lo que lo hace vigente en cualquier país donde vaya En este momento, no sé, creo que se sigue dando en varios lugares del mundo Con lo cual habla de su vigencia Digo, esto de los intereses personales, la corrupción, el manejar la información Siempre vigente Sí, pero más que nada, que es lo que me gusta de esta versión Que hizo Lisandro Fick, que es el director Que está situada en Argentina Está situada en Argentina Puede estar situada en un pueblito pequeño Lejos de la ciudad central Pero no es una obra política, es política, pero no en el sentido partidista Es una obra que habla, le habla al ciudadano Le habla al ciudadano El ciudadano que realmente todos nos tenemos que hacer responsables Cuando estamos en democracia de las cosas Y controlar nosotros A quienes elegimos Digo, política en esto del debate que se genera en la obra Claro, el debate se genera por una cuestión Primero, básica, humana Que también es política El médico, que es este personaje que yo hago Que es el doctor Stockman Junto a su hija El médico descubre que en las termas del lugar Las termas es lo que le da dinero al pueblo Que salva al pueblo Pero está contaminada La cual lo descubre él Y tanto el intendente que es su hermano Tanto la gente de los medios No quieren que eso se lo de que se entere el pueblo Entonces él decide hacer una asamblea popular Con la gente del pequeño pueblo Y lo maravilloso que está puesta es que la asamblea se hace Bueno, en el salón de actos del colegio del pueblo Y lo que asisten a la asamblea son los espectadores Que los espectadores empiezan a actuar Que responden Que dicen Y la gente entra enseguida en el juego Entienden de qué se trata la cosa Y me parece que lo respetan Y eso alimenta Y hace que cada función sea distinta Obviamente Ni por el público El público es distinto Y se hace muy divertido Exactamente Y a la salida los esperan Sigue el debate ese O se calman Salen del personaje No, a la salida se nos saludan Y nos abrazan Y nos besan Y nos dicen que lo van a recomendar Que es lo que pasa Que es una Además de la gran producción Que nosotros tenemos de Carnos Mentasti Que está acá siempre con nosotros Le dije a vos venía a la noche Y me dijo No, yo no Que vayan ellos Que nos lleva a comer Ahora Después ¿A dónde van a comer? ¿Hiciste turn? ¿Hicieron turn gastronómico? No, no Él lo que hace unas viandas No sé Él nos hace unas viandas Un aguchito de salame Creo que hoy tenemos una porción de tarta De ayer De ayer De ayer Y este bueno En el ESE nos dejan ahí Nos dejan atados Un poco Para que nos acabamos Porque tenemos otras notas Hasta el sábado Nos dejan atados Las marcas que tengo Me nos dejan atados De las esposas Pero pará En serio Vos que venís hace mucho Vos que venís hace menos A Rosario Han hecho turn gastronómico Te llevó a Sí, sí Fuimos a comer a lugares Muy, muy ricos No está el RIS Pero Claro, el RIS Pero hay parecido Yo les puedo decir acá Porque vienen de comercial Y me lo van a cobrar Pero lo tengo Tenemos, sí Tenemos todo Todo eso Pero a mí me encanta Venir a Rosario Me gusta mucho Y estoy muy contento Ayer vinimos Hicimos notas Y bueno Bueno, la función es mañana y pasado Ya están instalados acá Sábado y domingo En el círculo Le contamos a la gente Claro ¿Se divierten? ¿La pasan bien En el escenario? Sí Sí La pasamos bien Juan es muy divertido Obviamente Y podemos Podemos jugar Todo el tiempo Pero No Pero Siempre Viste Siempre Por lo menos para mí Digamos Yo voy a mi versión De los hechos Yo siempre voy Y digo Bueno A ver A ver Qué pasa hoy No Qué pasa hoy Porque a veces tenés una mirada Te lo quiero decir adelante de todos Pero A veces Estoy como Ansiosa Expectante Viendo 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 Qué va a pasar Él dice la letra Pero no somos un grupo psicoanalítico No, no, no Somos un elenco Eso lo tenés que ver No, pero no quiero Quiero hacer una denuncia Ahora estamos en un programa Contando a la gente la obra Si tenés problemas Bueno, ver a un analista Está bien Pero Si no, viste Empezamos bien con la noticia Tenemos que terminar No, no Nada más digo que ¿Te pones ansiosa onda? ¿Se acordará la letra? No, no, no Nunca dudo que se olviden ¿Yo me doy la letra una vez? Nunca Nunca jamás No, no Lo que digo es que bueno A veces pueden ocurrir Sorpresas Cosas que hay que estar atentos No tiene que ocurrir Los actores tienen que saber la letra Yo te voy a preguntar algo en serio Después te cuento Pero escuchá ¿Cuándo habla en serio Y cuándo habla en joda? Siempre Siempre que Siempre habla en serio Mira Siempre habla en serio ¿Dónde? No, recién estaba ahí Es un niño Es un niño Bueno, los actores Bueno, y de eso también depende A veces no A veces juega Pero que vengan a vernos Porque está buena la obra Y porque además es la despedida ¿Verdad? O sea, se termina ahora Sí, la idea es terminar A fines de noviembre Porque vamos bien Pero en algún momento Hay que separarse Y ya arrancaron ahora Con esta discusión O sea, ya el matrimonio Es que vamos entrando En personajes Entonces necesitamos Tener una discusión Marital Para poder después Llevar a cabo La escena como corresponde ¿Qué te gustaría almorzar hoy? No sé, algo Una pavadita No sé, una pavadita Un pescadito Mentástico Pescadito Hola, tengo un Sí Mortadela Dice que hay hoy Sí, una Sí Bueno Sangre de mortadela Bueno Estamos en un momento Sí Ya hay que apechugar Estamos todos en el mismo barco Entonces manejemos el barco A los dos Muchísimas gracias 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 Vengan al teatro Esta noche Y mañana No, mañana y pasado Mañana y pasado El sábado a las 21 21, 30 21, 30 o 21 Sábado Hay que chequear esa información Y el domingo Ya con el resultado del clásico Iremos también a ver Bueno Que vengan las hinchadas No Las hinchadas No, van a querer entrar gratis No, que no vaya Muchas gracias Gracias a los dos Gracias a ustedes Gracias